Bienvenidos a EN de Noticias. Hoy comenzamos con informaciones nacionales. La Fiscalía acusó de parricidio a la joven que habría lanzado a su bebé a una letrina. Al término de la audiencia de admisión de la acusación, un juez de adolescentes dictó detención domiciliar indefinida para la menor. Telemaco Talavera presentó hoy en España el proyecto del canal interoceánico. El asesor presidencial aseguró en la Casa de América de Madrid que la construcción será un proyecto complementario al de Panamá. En Internacionales, la policía de Francia interrogó a un niño de 8 años y su padre por el caso de Charlie Hebdo. El pequeño había dicho en clases que apoyaba a los hombres que atacaron a la revista, porque ese medio hacía caricaturas de Mahó. En Deportes, Matthew confirmó que hubo un enfrentamiento entre Lionel Messi y Luis Enrique. El francés aseguró que el momento de tensión se debió a una falta no pitada por el entrenador. En fama, la banda Molotov posó para la revista Playboy. El cuarteto mexicano participó de una sesión de fotos junto a cuatro conejitas para la portada de la versión azteca de la revista. Para ampliar estas y otras noticias, visite elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.